Cuando me llevaba un beso, señorita, por usted Yo tenía una guacamaya y amarrada por un pie Yo tenía una guacamaya y amarrada por un pie Yo tenía una guacamaya y rompió la cinta y se fue Yo tenía una guacamaya y amarrada por un pie Como era muy cana y rompió la cinta y se fue Yo tenía una guacamaya y amarrada por un pie Ay, huela, 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 como la volaba Cuando me llevaba un beso de pera que sabrizaba Ay, huela, 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 palomita Si no te quiero el mañana, vámonos, ¿qué harían ahorita?